Hola, somos Lina y Dani Y aquí te presentamos a la familia normal ¿Ya conoces nuestras aventuras? Descubrirlas en nuestros libros que ya están disponibles en todas las librerías Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Estamos en una nueva historia Así que antes que nada, como siempre No olvidéis dejar vuestro like Lo metéis llegar a los 6.000 likes Suscribiros, obviamente, al canal de la creadora Que encontraréis aquí abajo en la descripción Y ahora sí, no voy a perder mucho más tiempo Y vamos a reaccionar Ok chicos, ya estamos aquí La historia se llama El Orfanato Historia de Roblox Brookhaven Vamos a ver, no voy a hacer mucho parón Así que vamos a ver La historia de las niñas en el orfanato Ok Niñas, porque son tan lentas Apurense por Dios No tarden tanto, que tienen que ir a comer Ya vamos a terminar, hermana Ya nos apuramos Ok Siempre me toca recoger la ropa sucia Dejen de ser tan desordenadas No le gusta ordenar A ver, por lo que estoy entendiendo Es un orfanato Donde obviamente Todas las niñas están colaborando En las labores de limpieza Bien Deja de quejarte y apúrate Que vamos a comer Y hay una que es súper quejica, chicos Esto nos va a quedar bien rico, Brenda Ya me dio hambre Hermana, apúrese Ya las niñas están terminando Y la comida aún no está servida Vale, chicos Siempre está Está esa 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 mujer, chicos Literalmente Diciendo todo el rato Venga, apúrate 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 Ya sirvo, hermana Eso espero Voy a subir a descansar En mi habitación Parece como la jefa Brenda Ve a avisarle a las niñas Que la comida está lista Y que se laven las manos Ya voy, hermanita Vale Bueno, mis niñas Vamos a agradecer a Dios Por los alimentos Señor Gracias por los alimentos Que nos das Ok, como podéis estar viendo Obviamente, chicos Es un orfanato de monjas Así que Vamos a ver Cómo sigue la historia Chicos Me da mucha curiosidad Bendice a otras niñas Así como nos bendices A nosotras ¿Qué haces allí, parada? Quería invitarte A un lugar misterioso No voy a ir a ninguna ¡Ojo! Ustedes inventan mucho Anda, vamos ¿O te da miedo Bajar al sótano A ver qué hay allí? Invita a Ana y a Brenda Como quieras Hay un sótano, gente Eres una cobarde, Ariana Ahora va a venir por ti El fantasma de la niña Y te va a jalar las patas Yo mejor me voy Ok, por lo que entiendo Vale, chicos Onda Hay un sótano En el cual Capaz hay un fantasma Capaz no, eh No lo sabemos todavía Pero capaz hay un fantasma Ok, obviamente Creo que Casi todas las niñas O todas las niñas De ese orfanato Son huérfanas Hola, chicas ¿Qué hacen? Aquí hablando un ratito Quiero invitarlas al sótano Este lugar es viejo Y no nos dejan bajar Y la bambalota Vamos va a ser divertido Conmigo no les va a pasar nada No sé yo, eh Yo se me anoto Quiero ver qué hay Vamos, Ana Anímate Está bien, vamos Ok, chicos Están bajando Que lugar más extraño Está de feo ¿Por qué mejor no nos regresamos? No seas cobardianita Vamos a ver Yo Que creo que Chicos Yo veo un sótano Que está como muy a oscuras Y capaz Yo no soy la persona Más valiente del mundo Pero yo No entro a ese lugar Gente Onda A mí me dan Los lugares muy oscuros Me dan miedo Chantal Vamos a revisar Los calabozos Porque caminan así Nadie las está viendo Pueden caminar normal Literal Son los detectives del orfanato Aquí podemos escondernos De las hermanas Cuando nos manden a limpiar Buena idea, Chantal Ay Se escuchó algo Yo también lo escuché No fue buena idea Venir para acá Yo las dejo chicas Me voy Esperanos, Brenda Se están yendo todas No fue tu culpa, Chantal Siempre inventando No debí ir con ustedes Ok Vamos a dormir juntas Tengo miedo a los fantasmas Y si viene para acá Cállate, Chantal Escucho algo Ay, mamacita, ayúdame No quiero morir hoy, Diosito Ok Entiendo que hay un fantasma Espero que no las persiga Y le jale las patas de verdad Vamos a ver cómo continúa, gente Unas horas después Vale Ariana ¿Y dónde está Chantal? Que no la veo No lo sé Seguro con Ana y Brenda En su cuarto Esa niñita me va a escuchar Hasta cuando me desobedece Ok Es como que es verdad Que es traviesa Es traviesa Se levantan ya mismo de la cama Vayan a tomar desayuno Y a limpiar No las quiero volver a ver A todas en el mismo cuarto Hermana, no se preocupe Ya bajamos a limpiar Ya nos cambiamos y bajamos Yo todavía tengo sueño ¿Qué hora es? Es la hora de levantarse flojas Me encanta A ver Tengo que decir una cosa Le podría tratar de una forma un poco mejor Pero es como Es el carácter tipo Medio malo De la señora esta Y tú Brenda Recoge tus cosas Tus padres adoptivos Vinieron por ti ¡Ay! ¡Tienes padres! ¡Qué bueno, chicas! ¡Por fin me van a adoptar! ¡Ay! ¡Le van a adoptar! No creo que sea cierto Que felicidad, Brenda Ya tienes una familia Chicas, ya vengo Voy a avisarle a Ariana De la buena noticia Vale Amiga Te voy a extrañar mucho Fuiste mi compañera de cuarto Desde los cuatro años Me vas a hacer mucha falta, Anita Siempre hemos estado juntas Mi amor Pobrecitas Obviamente En el orfanato Supongo que Tenían una amistad Obvio Y pobre No te olvides de nosotras Ven en navidad A visitarnos Nunca las voy a olvidar Ustedes han sido Como hermanas Ojalá tú también Puedas conseguir Una familia, Anita Eso espero, amiga Bueno Ya no estés triste Ve que tu nueva familia Te espera Esta es la parte triste De la película Literalmente Si, amiga Tienes razón Nos vemos Y se va Hola, mi pequeña ¿Lista para ir a casa? Claro que estoy lista Niña, si dónde está Anita No va a bajar a desayunar No creo Nos dijo que no tenía hambre Está triste Porque Brenda se fue A ver, es normal Es lógico Que esté triste Pobre Anita, mi amor ¿Qué te pasa? Hermanita Esther Quede sola en este cuarto Anita no está sola Aquí estamos Todas nosotras Tú también vas a conseguir Una familia Y te tengo Una gran noticia ¿Ah, sí? ¿Cuál? Hoy llega Viviana Tu nueva compañera de cuarto ¡Hala! Tan rápido Baja a jugar Con Chantal y Arianita Ok Chicas Les tengo una noticia Hoy llega Viviana Mi nueva compañera de cuarto Ven Vamos a celebrar La llegada de Viviana Ven Anita El agua está rica Vale, se ponen a bailar Bajo la lluvia A ver La verdad es que como Victoria Está bastante curiosa ¿Qué significa esto, niñas? Están todas mojadas Obviamente Se pueden enfermar Y si la hermana María las ve Las va a regañar Totalmente Pero puede ser Juan, el castillo No nos vamos a enfermar Nosotras somos fuertes Oh, no se sabe No nos castigues Hermanita Esther Prometemos portarnos bien No aguanto el cuerpo Anita Me duele todo Está enferma Oda Tenía razón Tenía razón Esther Que literalmente Iban a enfermar Es que era A ver Era obvio De que si Si empiezas a jugar Bajo la lluvia Capaz te puedes enfermar Y me duele mucho la cabeza Ya no me baño en la lluvia Normal Hermana Esther ¿Y dónde están las niñas? Que no las veo Enferma Están con refriado Se bañaron en la lluvia Esas niñas cada vez Hacen menos caso Gracias a usted Recuerde que hoy en la tarde Llega otra niña Y que mañana Chantal Y Ariana se van Con sus padres adoptivos Vale Si hermana María Ya lo sé Las quiero listas Para mañana Vale chicos Prácticamente se van todas Onda Están adoptando A prácticamente Todas las personas Del orfanato Eso es genial Pero ¿Quién va a quedar sola? Ay pobre Horas después A ver Bueno pequeña Ya llegamos Este va a ser Tu nuevo hogar Tiene cara De malhumorada Vengan pase Hermana Esther Aquí le traigo a Viviana La niña nueva Está bien Ya la puede dejar aquí Gracias Ok Viviana bienvenida Yo soy la hermanita Esther ¿Y a quién le importa? ¿Dónde está mi habitación? ¿Qué? Yo me quiero ir Tranquila mi pequeña Yo te llevo Vas a compartir cuarto Con Anita Hola Viviana Soy Chantal Y yo Anita Tu compañera de cuarto ¿Y quién les pregunto? Hola ¿Por qué van a jugar a otro lado Y dejan de molestarme? ¿Qué? Qué hortiva Les voy a dejar las cosas claras A las dos No vine a ser amigas No me interesan sus vidas Y se van de mi cuarto Ya mismo Amiga Yo me voy ¿Me corrieron? No puedes correr a mi amiga Este cuarto también es mío Literalmente A ver No sabemos ¿Por qué es? Tan mala onda Porque no lo sabemos Vamos a ver Si nos lo dice En la historia Pero por ahora Hay que decir Que es re mala onda ¿Qué tal tu nueva compañera de cuarto? Mal Es odiosa No me cae bien Normal ¿Cuál vale tiempo? Tú sabes cómo somos Cuando llegamos por primera vez Otra vez yo recogiendo Sus trapos sucios Tranquila La próxima lo hago yo Y yo trapeo Y riego las plantas Y Viviana ¿Y Viviana dónde está? En el cuarto No bajo a limpiar ¿Y por qué Viviana No les está colaborando Con la limpieza? A ver qué pasa Si cree que se va a quedar En su cuarto acostada Está equivocada Chicos Va la monja Va la monja a retarla Ya le van a echar su regaño Seguro la castigan Pobre Anita No me cae Te la tienes que aguantar ¡Hala! Está con la tablet ¿Pero cómo va a conseguir a su madre? ¿Tiene madre? ¿O realmente ahora quiere que la adopten? Porque no me acaba de quedar claro eso ¿Eh chicos? Con esta comidita la chica va a cambiar de parecer Le vamos a caer bien Debe de tener hambre No ha comido Me la presentas para conocerla Tendrá hambre Bueno vamos Hola Viviana Te trajimos algo de comida No gracias No tengo hambre Yo solo quiero encontrar a mi madre Pero si no comes No vas a poder encontrarla No me hablen Salgan de mi cuarto Bueno Anita Nos vemos más tarde Literalmente se va Viviana Solo queremos ser tus amigas No puedes tratarnos así Tienes razón Lo siento Me voy a disculpar con las chicas He sido muy grosera con ustedes Así que lo siento Ana Ana mira Literalmente Pensaba que iba a ser como mucho más Que se iba a resistir A pedir perdón Pero le está pidiendo perdón ¿Eh gente? Es un paso Lo importante Si te equivocas Es saber pedir perdón Gracias por la comida Podemos ser amigas ¿Va a ser amiga de verdad? Es genial ¿no? Que bueno que Viviana cambió su actitud Si ahora que nos vamos va a acompañar Anita Ojalá se lleven bien Ah ella sabe que se iba Tenemos que despedirnos de Anita Yo lo sé Pero no sé cómo se va a sentir Cuando sepa que nos adoptaron Mal Pero igual tenemos que despedirnos A ver tiene razón Que capaz se puede sentir mal Pero que igualmente también tienen que despedirse Pero que loco Onda Ellas lo sabían Sabían que iban a ser adoptadas Pero la otra no Hola amigas ¿Para dónde van? No me lo digan Ya lo sé Te vamos a extrañar mucho amiga Aquí nos criamos como hermanas Yo también las voy a extrañar un montón Lo quiero Y nosotras a ti Anita Hasta pronto amiga mía Nos vemos amiga Chicos Ya no llores Aquí estoy yo amiga No te voy a dejar sola Nos vamos a ayudar las dos para todo Gracias Viviana Ven Vamos a ayudar a la hermana Esther Bueno A ver Es una alegría De que sean adoptadas Obviamente Pero El punto negativo Es que verdad Que hay otras chicas Que se quedan solas Bueno para animar Esas caritas tristes Vamos a hacer un rico pastel Es una buena idea Hermanita Esther Anita Animo mi pequeña Para que todo quede bien rico Está bien hermana Ya vengo Están tocando la puerta Chicos ¿Quién será? Antes 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 de Chicos ¿Quién será? Ahora estoy nervioso ¿Será alguien parado? Amiga me tienes que enseñar A hacer pastel Claro que te enseño Está triste Pobre Viviana Tu mami vino por ti Dios mío Que bueno Sube a hacer tu maleta Mi niña Vale Realmente entonces Ella Viviana No era una niña Que estuviese huérfana Había pasado algo Que no sabemos Con la madre Pero la madre Ha ido a buscarla Onda No sabemos que ha pasado Pero algo ha pasado Anita Pensé que estarías triste Si lo estoy Porque no las veré más Pero también estoy feliz Por ellas Una buena amiga Se alegra Con la felicidad De su amiga Hermana Esther Que gran enseñanza Me has dado Es verdad Ojalá todas tengan Una feliz navidad Junto a su familia Amiga Te estaba esperando Para despedirnos Estoy feliz Anita Mami por fin Vino por mi Bueno chicos Hay que decir Que al menos Está siendo como Un final feliz Un final un poco raro Pero un final feliz Yo también estoy feliz Por ti amiga Gracias Te aprecio mucho Le voy a decir a mami Para venir a traerte Un regalo de navidad Amiga gracias Aquí te voy a esperar Bueno vete Que tu mami Te está esperando Nos vemos amiga Nos vemos De verdad Que les quedó hermoso El árbol este año Chicos De verdad Es hermoso Vamos a tener Una linda navidad Al día siguiente Chicos Onda Realmente La van a adoptar Por navidad Me vas a decir Que la van a adoptar Por navidad Viente en navidad Anita Ya te llevo Tu regalo De navidad Que emoción Hermana Esther Que me trajeron Baja y ábrelo Tu misma Espero que te guste Y lo disfrutes ¿Será un regalo? ¿Qué será? Ay mira Es una familia Una familia para mi Feliz navidad Mi niña Nos vamos a casa Ve por tu maleta Aquí te esperamos Esta Gracias papá Dios Por escuchar Mis oraciones Chicos Onda Tengo que decir Que la historia Ha estado Muy bien Onda La historia Ha estado muy bien Porque además No se Chicos A mi Me ha encantado La verdad Tiene muy buenas Enseñanzas Pero ahora si os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Chicos No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal De la creadora Que ha hecho una historia Muy buena Y nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto Y hasta pronto